Hola, buenas tardes para vos, para todas las escuelas. ¿Qué te dejó el partido en general? Bueno, 50 y 50 veces, creo que un sabor amargo por la derrota, algo positivo porque con un hombre menos, y con muchos chicos, con mucho inconveniente, la verdad que tiene una semana, venimos de 15 días realmente muy malos, y bueno, creo que hicimos dentro de todo un gran partido, creo que tenemos que ver el lado de eso. ¿No se notó la diferencia numérica? No, no, no se notó porque creo que Selva tiene ya un funcionamiento, cambiamos sistemas rápidos como está su nombre, no sabemos trabajar en bloque, tenemos ideas, yo creo que más allá hoy en día, hoy quizás si no hubiésemos quedado con algunos jugadores sin pierna, quizás lo pudiéramos haber ganado. Pero bueno, como le dije recién a Totolea, tenemos que asumir un compromiso que para jugar al fútbol tenemos que entrenar, o sea, no se puede jugar un domingo con un día de entrenamiento. Entonces, cuando tengamos el compromiso de entrenar, entonces yo voy a aceptar todas las críticas, todas las puteadas de los hinchas, porque la gente como líder de los jugadores, a nadie le interesa si voy a entrenar una semana, un día, si tienes problemas en tu casa, a nadie, un hinchas quiere venir, quiere verte correr y ganar. Entonces, cuando, pero lo que sabemos es que hay jugadores que entrenar un día sobre siete, y tienen que jugar, entonces, digamos, tenemos que ser realistas, sacarlo a la luz, porque, ya bueno, lo que me interesa es que el club salga adelante, hay potencial bárbaro acá, potencial bárbaro de jugadores, y desperdiciarlo por ese tema, bueno, tendríamos que dar una vuelta de página con los dirigentes, con los jugadores, y una charla bien en serio, a ver qué es lo que queremos hacer, porque así medio difícil. Me sacaste la pregunta y anticipaste lo que iba justamente a consultarte, y también me respaldaste lo que yo dije en dos o tres párrafos de relato. Cuando empecé a ver calambres, jugadores que ya a los 20, 25 minutos no podían más correr, yo te iba a preguntar si este problema físico era por el esfuerzo, al tener un nombre menos, o porque la mano venía mal en la semana. Bueno, me contestaste, esto de los entrenamientos, ¿qué pasó con los refuerzos de Santiago del Estero, que tampoco aparecieron? Bueno, un caso medio raro, ¿no? Porque nos enteramos que se hincharon para el Deportivo Fernández, nosotros no sabíamos nada, y nos enteramos la semana pasada, así que, bueno, uno a veces confía en la gente, y bueno, son cosas que pasan en este país. Una cosa de locos. Una cosa de locos, pero bueno. Un compromiso asumido, gastos realizados por mi gente, todo el esfuerzo, y bueno. Pero bueno, la falta de compromiso está en todos lados. Estas son las cosas, Fabio, que nos frenan, nos tiran más para atrás. Generalmente acá, entre nosotros, donde somos todos japoneses, para expresarlo de una manera, somos todos gorditos, estamos medio fuera de forma, no se nota. Ahora, hacemos 30 kilómetros, y nos ganan todos. Ese es el inconveniente. Nunca vamos a competir. Sí, yo creo que, cuando, mientras no haya compromiso, no vamos a competir. Porque, como le digo a todos los colegas, que tuyo, es decir, potencial hay. Y hay una sobra, sobra el potencial. Pero, bueno, cuando andamos, como le digo recién, para jugar hay que entrenar. O son muy talentosos, o tienen que tener estado físico. Pero necesitan a las dos cosas. Digamos, no puedes tener talento, y no jugar, y no tener estado físico, y viceversa. Si tienes que tener las dos cosas para jugar, y tener que entrenar de un mínimo de cuatro días a la semana. Vamos, es decir, si no tienes cuatro estímulos semanales, no puedes jugar la pelea, sumar en primera división. Cuando entendamos eso, quizá, y lo sumamos realmente, pero no es todo el cuerpo técnico que lo juega, los dirigentes. Por ahí arranca, Fabio. Claro, los dirigentes entiendan de que esto, porque si no después, como le dije recién, el hincha viene, se cuelga al cocido, con toda razón, te putea, putea a jugadores, con el placo técnico, a los dirigentes. Y tiene razón, porque el hincha, viene, paga la entrada, y quiere ganar el equipo. Quiere ganar el equipo. Quiere ganarlo a correr, y jugar bien. Pero no saben que hay jugadores, no tienen que dar un día a la semana. Entonces, tenemos que sacar a la luz, y sacar a qué es lo que está pasando, porque si no, no vamos a dar vuelta esto, y no vamos a comer, y derrota que a nadie le gusta. A mí no me gusta perder. Y menos cuando yo veo que hay un potencial de jugador. O asumimos el compromiso, damos una vuelta a página, y bueno, veremos que vamos a hacer. Ya, ya.